El proceso de la revolución bolivariana no depende de un solo hombre y el gran legado de Chávez, nosotros esperamos el de izquierda en toda América Latina, de que no se acabe con Chávez. Cuando los procesos encargan a solo una persona es que hay un problema. Yo creo y quiero confiar de que el gobierno hoy día en Venezuela va a seguir profundizando lo que se hizo desde los años en adelante y que nosotros también aprendamos. Yo creo que una de las grandes cosas de las que se enorgullece el proceso bolivariano es de la constitución. Ellos hicieron una constitución nueva mediante un proceso de asamblea constituyente y no me cabe ninguna duda de que tanto Nicolás Maduro, desde el gobierno como Dios Dado Cabello, desde la Asamblea Nacional, van a aceptar esa constitución. Las reglas en Venezuela respecto a este tema son bastante claras y ellos al estar en orgullo de su constitución no me cabe ninguna duda de que la van a aceptar y yo creo que acá en Chile hay una tendencia a creerle mucho en Mercurio, a creerle mucho en la tercera, que Venezuela es un pueblo diferente al nuestro, yo llamaría a los medios acá en Chile, en particular a todos los que serían por lo que Mercurio ha venido señalando durante el último tiempo sobre el gobierno de Venezuela, a no creer en significaciones, a no creer en ridiculizaciones, a respetar los procesos del pueblo bolivariano que ellos mismos han elegido, han reiterado ocasiones, no solo a WhatsApp, sino al proceso que está encarnado y hoy día se tiene que encarnar en otras personas.